hola mis queridas amigas amigos del guayú del crochet en general bienvenidos a mi canal guayú y más cositas soy maricarmen estamos en el vídeo 3 de nuestro nuevo proyecto de mochila con bandera y sombrero costeño hemos completado ya nuestra base llegando a una medida de 22 centímetros de ancho y ahora ya comenzamos con el primer color de la bandera en este caso el rojo así que vamos a aquí bueno ok este último punto lo voy a deshacer pero no no entero solo lo último porque en este último paso bueno lo voy a deshacer entero para que vean cómo hacemos el cambio de color aquí estamos haciendo el último punto de la última vuelta cogemos cogemos el hilo del mismo color pero lo cerramos ya con rojo porque es con el color con el que vamos a trabajar en nuestra siguiente vuelta vale también deciros una cosita si queréis que la mochila sea un poquito más grande solo tienen que aumentar vueltas es decir si en nuestra última vuelta hemos llegado a 22 puntos un aumento la siguiente vuelta sería 23 puntos un aumento la siguiente 24 puntos un aumento y de esa forma lo harían la base más grande que la quieren más pequeñita pues en lugar de en este caso vale en este caso porque no no tenemos cenefa entonces podrían quedarse pues en la vuelta 23 o en la vuelta 22 si es que la quieren más chiquita en el caso de que tuviéramos una cenefa ya la cosa cambia porque ya la cenefa nos marca una pauta de números exactos pero en este caso como nuestra base lisa pues podríamos hacer algunas modificaciones así sin problema ok pues nada empezamos con nuestra primera vuelta aquí ya no vamos a hacer aumentos aquí ya es punto por punto toda la vuelta que hemos hecho hemos cogido el rojo para tejer y entonces el color que estábamos usando antes que era el color marfil lo hemos pasado al alma junto con el blanco seguimos teniendo dos hilos en el alma solo que hemos cambiado y ahora aquí ya es punto por punto toda la vuelta porque vamos a empezar a subir el cuerpo de la mochila cuál es el primer color de la bandera el rojo pues aquí vamos con el rojo vamos a hacer toda la vuelta y esto va a empezar ya a subir ya hice mi primera vuelta en rojo a medida que vayamos tejiendo sin hacer aumentos el tejido empezará a tomar forma y empezará a subir es decir dejará de estar plano para tomar un poquito de altura y como ven el simple hecho de no hacer aumentos el tejido automáticamente va tomando la forma con este color rojo aquí yo llevo 12 vueltas he empezado la que hace 13 y vamos a continuar hasta tener 18 vueltas 18 vueltas en rojo así que ahí tenéis los deberes vamos a ir tejiendo tranquilamente cada uno a su ritmo tomándonos nuestro tiempo para llegar a tener la franja roja con 18 vueltas pues una vez hemos hecho las 18 vueltas en rojo ahora vamos a incorporar la franja azul en este último punto lo comenzamos en rojo y ya lo cerramos con el azul aquí ajustamos un poquito nos traemos todas las hebras y empezamos a tejer en azul un punto aquí no hace falta poner el marcador porque ya el mismo color nos está marcando el inicio de la vuelta hacemos varios puntos con todas las hebras por dentro para afianzar un poquito el inicio y una vez ya hemos hecho unos cuantos puntos en azul ahora vamos a retirar nuestra hebra roja el hilo rojo tiró un poquito corto corto y ajusto y entonces el hilo rojo ya se nos ha quedado escondido escondido vamos a seguir tejiendo vamos a seguir tejiendo en azul hasta completar 83 puntos estoy en 82 puntos estoy en 82 puntos en azul y voy a retirar el color marfil de aquí del alma me quedo solo con el blanco porque vamos a incorporar el negro así tenso un poquito corto y ya hemos escondido el color marfil y ahora en este último punto lo empiezo en azul y lo cierro en negro vamos a empezar el sombrero este último ajustamos ya empezamos a tejer en color negro 46 puntos vamos escondiendo el cabito del negro de esta forma seguimos teniendo dos hilos en el alma más el hilo con el que estamos tejiendo vamos a utilizar los tres colores pero lo vamos a ir alternando que no se nos vean los hilos por fuera así vamos a ir haciendo hasta 25 puntos yo que había dicho 46 pues si había dicho 46 pido disculpas no son 46 son 25 maricarmen que está dormida 25 puntos en negro 24 y este último lo empiezo en negro y lo cierro en azul disculpenme que a veces me equivoco con las cantidades por decir una digo otra o me confundo espero llegar a tiempo para corregirlo porque si no podemos crear mucha confusión bueno yo puedo crear mucha confusión listo hemos cambiado al azul y ya vamos tejiendo hasta el final de la vuelta en azul y así empieza ya la base del sombrero y he completado la vuelta con 84 puntos en azul bueno si sumamos los 83 que hicimos al principio más los 25 que hemos hecho en negro aquí más los 84 finales pues nos van a sumar los 192 puntos que teníamos en nuestra última vuelta de aumentos en la base bueno pues comenzamos nuestra vuelta 2 nuestra vuelta 2 del sombrero y de la franja azul y ahora vamos a tejer esta nueva vuelta yo ya he hecho el primer punto y lo he marcado y en esta siguiente vuelta vamos a hacer 69 puntos en azul así que vamos tejiendo y vamos contando 2 3 así hasta 69 a ver que yo no me equivoque porque a la hora de decir los números cuándo hay tanto cambio pues es fácil equivocarse tengo 68 puntos en el que hace 69 lo empezamos en azul y cambiamos al negro hacemos el cambio y comenzamos a tejer en negro 46 puntos ahora sí son 46 vamos tejiendo intentamos poner el azul delante para que no se vea mucho mucho el blanco a través del negro el azul es un poquito más oscuro más cercano al negro y entonces ya el blanco no se deja ver tanto así vamos tengo mis 46 este es el que hace o sea 45 este es el que hace 46 y cambiamos al azul cerramos este punto en azul y así ya se nos quedan nuestros 46 puntos en negro continuamos en azul hasta el final de la vuelta ahora es el negro el que ponemos delante de las dos hebras que tenemos en el interior procuramos vamos a tener el negro aquí delante para que si se ve un poquito a través del tejido que no resalte tanto como puede resaltar el blanco y así vamos tejiendo hasta completar la vuelta y vamos con la vuelta tres la vuelta tres la vamos a comenzar en azul también aquí vamos a ir despacito paso a paso porque vamos a tener bastantes cambios entonces marcamos nuestro primer punto y aquí vamos a tejer 60 puntos en azul vamos tejiendo tranquilamente sin equivocarnos y vamos contando hasta 60 puntos tengo 59 este es el que hace 60 cambiamos al negro cerramos el punto en negro cerramos el punto en negro y empezamos a tejer 24 puntos 1 2 3 4 5 5 así vamos contando vale hasta 24 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 7 7 8 9 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 11 10 11 10 19 que cerramos en negro y ahora hacemos 7 puntitos en negro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerramos en blanco 1, 2, 3, cerramos en negro hacemos 5 puntos en negro 2, 3, 4, 5 cambiamos al azul y ya seguimos la vuelta en azul hasta el final todavía no se le ve mucho la forma pero poquito a poquito esto se lo vamos a meter para adentro porque estos son los pelitos de la hebrita del cabito listo no se le ve mucho la forma todavía pero ahí va, ahí va y de momento aquí lo vamos a dejar porque el tiempo ya se nos agota pero en nuestro siguiente vídeo vamos a continuar por supuesto así que no se lo pierda suscríbase quien no esté suscrito para que no se pierdan ningún vídeo le dan a la campanita para que youtube les avise cuando subo cada uno de los tutoriales y muchísimas gracias por estar ahí por seguir el canal y nos vemos nos vemos ahora en el siguiente vídeo un saludo un abrazo cuídense mucho hasta luego chau chau